Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos dos nuevos jugadores que forman parte de la dinámica de Showdown de FIFA 21. Como ya sabemos, el jugador que pertenezca al equipo ganador entre el PSV y el Ajax va a recibir una mejora de más 2 en caso de un empate. Ambos jugadores recibirán una mejora de más 1. Yo creo que la gran mayoría de la comunidad está bastante interesada en estas cartas, no necesariamente porque tengan stats muy interesantes, que en el caso de uno creo que puede llegar a ser muy muy top. Si no también por esos links verdes que le vamos a dar a este Arjen Robben, que es un jugador que es muy muy bueno en FIFA 21. El día de hoy vamos a analizar a este Daniel Malen, que es un jugador que tiene cositas interesantes para esa posición de delantero. No se me hace tan tan destacado como Klaiver, pero en caso de obtener una mejora puede llegar a ser una carta bastante chetada, particularmente considerando, como dije anteriormente, ese link a Arjen Robben. 1.79 de estatura es bastante decente para cualquier jugador ofensivo en caso de que también puedan utilizar a este Malen como un extremo, es una opción bastante viable. Medio bajo en work reads, medio en ofensivo, bajo en defensivo. En jugadores como Lionel Messi vemos que no afecta tanto sus work reads, pero hay otros jugadores en los que sí llegan a afectar, es algo que vamos a tener que poner a prueba con este Malen. Es un jugador que es diestro, tenemos 4 estrellas en movimientos hábiles y desgraciadamente tenemos 3 estrellas en pierna débil, aunque de igual manera sabemos que este año no es tan crucial como el año anterior. En cuanto a los stats de este Malen, 95 de ritmo muy muy destacado, con 94 de aceleración y 95 de velocidad de sprint. Los stats de tiro son decentes, pero creo que sí podrían tener alguna mejora por ahí. 83 de posicionamiento ofensivo, 88 de remate es bastante destacado y 82 de potencia de tiro. Creo que un estilo de química de Marksman o un de Dai en todo caso podría ser muy interesante para este Malen. 78 de visión, que no es muy bueno, de igual manera es un centro delantero. 82 de pase corto y 78 de curva, que sí se queda un poquito corto, al menos en papel. Los stats de drible del jugador, 88 de agilidad y 82 de balance. Nada mal especialmente considerando esa estatura del jugador. 83 de reacciones, que no son las peores, pero tampoco son las mejores. Un punto medio, 85 de control de balón, 87 de regates, que son bastante decentes. Y 79 de compostura, que sí es un poco bajo y me llega a preocupar un poco en esa posición de centro delantero. En cuanto a los stats físicos de este Malen, 80 de salto, 80 de no energía, que considerando los world crits es más que suficiente. 89 de fuerza, que es bastante decente y 66 de agresividad. Los rasgos de este jugador, tenemos tiro con pie exterior, un rasgo importante en un jugador ofensivo, ya que te ofrece algún beneficio en situaciones aisladas, con estilo y regateador técnico. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Malen puede llegar a tener un potencial interesante para llegar a ser una carta decente o buena para todos aquellos que tengamos a Arjen Roe en flashback. Y si también es una opción interesante pidiendo una plantilla de 84 para todas esas plantillas iniciales en FIFA 21. Y bueno gente, ¿qué opinan de este Malen Showdown de 84? Es un jugador que está muy chetado, pero sus contras están muy marcadas, o al menos están más marcadas que otro tipo de jugadores. Y eso es algo que les puede llegar a afectar, sobre todo si están planeando utilizar a este Malen en los niveles competitivos más altos o en divisiones muy altas. Porque particularmente en esas divisiones, pues el estilo de juego es un estilo de juego muy particular, donde el rival está replegando mucho y demás. Y la contra que más me estorbó de este Malen es esa capacidad que tiene el jugador de asociarse, de distribuir, ya sea con los MCOs por banda, ya sea con el otro centro delantero. En esta situación se jugaron con otro delantero que era Mbappé y con dos extremos. Y este Malen constantemente me estaba fallando pases, no voy a decir pases fáciles, porque tampoco falla pases fáciles gente, pero hay ciertos pases que son clave, que necesitas que sean precisos en esos escenarios complicados, y este Malen no los hace, no los hace. Yo sé que hasta el delantero más top de repente te puede llegar a fallar, por ejemplo este pase que están viendo tus pantallas, pero así como fallan, también hay otras veces en donde pueden hacer el pase de manera correcta y te generan una situación importante de peligro. No fue el caso con este Malen y yo creo que es la contra más marcada del jugador. Realmente las tres estrellas de pierna mala no es una contra que yo haya notado tanto, siendo sincero, pero sí es algo que tienen que tomar en consideración, particularmente si piensan utilizar a este Malen como un centro delantero solitario, en una 4-2-3-1, pues va a haber veces en las cuales te veas obligado a tirar con esa pierna zurda, que es la pierna débil de Malen, y habrá algunas situaciones en las cuales pueda llegar a fallar. Ahora, hablando de las pros de este jugador, algo que me sorprendió mucho que en la carta no se veía tan bueno y que en la cancha se traslade muy muy bien, es el posicionamiento ofensivo. Me gustó mucho cómo se posiciona este Malen, ataca muy bien los espacios, de una vez les digo, esos work rates medio bajo no son problema, el jugador se ofreció muy muy bien, lo utilizaron a 4-2-2-2, en una 3-5-2, y el jugador lo hizo bastante bien en esos apartados, no hay ningún problema con ese posicionamiento ofensivo, el ritmo. El jugador sí se siente rápido, no hay ningún problema con ese apartado, y lo que te ofrece el ritmo del jugador es que puedas ponerle cualquier estilo de química, en este caso le pusimos un Marksman, y creo que fue la decisión correcta. El drible. El drible no es malo, pero tampoco es una pro muy marcada del jugador, o al menos así lo considero yo. Hay situaciones en las cuales se llega a sentir un poquitito tosco, no tronco-tronco, pero tampoco es el jugador más fluido del mundo, y por eso es que no lo pongo como una pro de este Malen. Y está la otra cara de la moneda, claro, que es el apartado físico del jugador. Considerando su 1.79 de estatura, puede llegar a aguantar balón, especialmente si haces el combo bicicleta, atacar espacio, y un lateral te está hostigando ahí, con este Malen puedes aguantar ese tacle, ese tacle, ese duelo físico, y puedes llegar a ocasionar situaciones de peligro muy buenas. Lo que les digo aquí, el posicionamiento del jugador, él ya había pasado ese offside, se regresa, ve ese espacio, pide la bola, y ahí fallamos porque el rival es un autoblock, pero el jugador se posiciona muy muy bien, y yo creo que es junto a la definición, que la definición también es bastante destacada, y es por eso, gente, que son las dos pros más marcadas que veo con este Malen, en ese posicionamiento, esa definición, y gracias a esto pudimos meter 7 goles en primera división, que son números muy muy buenos para un delantero de este perfil. Y la otra pro que está muy marcada con este Malen, es ese potencial de mejora. ¿A qué me refiero con esto? Es un jugador que sí puede recibir esa mejora, además dos, y yo creo que sobre todo en el apartado del drible, si llega a tener una mejora, no considero que pueda pertenecer una categoría más arriba de la categoría que yo le asigné en esta review, que ya la van a ver en los momentos finales, no creo que con esa mejora en drible pueda subir de categoría, pero lo que sí creo es que se puede sementar aún más en esa posición en la que está, y puede llegar a ser un delantero mucho más versátil, mucho más peligroso, por esa capacidad que tiene de posicionamiento, sumado al ritmo del jugador con un drible más decente, puede llegar a ser una opción bastante interesante, pero lo que sí tienen que tomar mucho en consideración, es que es un jugador que sí tiene sus limitantes marcadas, muy chetado, es muy chetado, pero sí esas limitantes están bastante marcadas. Yo creo que aquí la pregunta que muchos tienen, es si es la mejor opción que hay para Showdown, es algo que ya voy a responder en los próximos minutos, pero definitivamente es un delantero chetado en FIFA 21. Y bueno gente, ya para terminar con el video, ¿qué opino de este Malen Showdown de 84? La pregunta que tienen todos, yo creo que ya es demasiado obvio responderla, ¿es mejor opción que Klyber en este Showdown? Honestamente no, es un jugador que está muy chetado, es un jugador que si tienes una plantilla de entrada, puede llegar a ser un delantero que te ofrezca dividendos en muchas situaciones, en los partidos complicados, no lo veo destacando mucho honestamente, a pesar de que se posiciona muy bien, a pesar de que define bien, en las otras facetas del juego digamos que no es el mejor, y es por eso que digo que no va a destacar mucho, y realmente en los partidos complicados, si este tipo de delanteros top, 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 hay veces que no destacan, pues va a ser un poco más raro que logremos que este Malen destaque en ese tipo de escenarios, es un jugador que como dije está chetado, plantillas de inicio lo veo bastante bien, pero por el precio, que son 75 mil monedas en PlayStation, y 80 mil monedas en Xbox, creo que hay delanteros que pueden llegar a cumplir ese rol, de una manera muy similar, así que no veo aquí mucha necesidad de hacer a Malen, especialmente por esta situación, realmente la razón por la que yo creo que muchos están contemplando a Malen, es para darle un link verde a Robben, quítense de problemas, 4-5-1, Klyber es un lateralazo, es un jugadorazo, de verdad lo tienen que hacer absolutamente todos, la review está en el canal por si quieren ir a checarla, así que ya tienen a Klyber, no necesitan hacer necesariamente a Malen, a pesar de que tenga ese potencial de mejora, como dije en la parte de los clips, aunque el jugador reciba esa mejora de más 2, no lo veo siendo un jugador que yo considere que sea categoría de 3, eso sí hay que decir, sería una categoría de oro 1 bastante establecida, bastante destacada, pero sigue siendo un jugador que tiene esa limitante, sobre todo de la distribución, la asociación, el drible que a veces puede llegar a ser un poco regular, esas tres estrellas de pierna débil, pero sobre todo ese factor de pases, no creo que se pueda ver tan tan mejorado, al punto de que considere que pueda pertenecer a otra categoría, categoría este Malen, jugadores con los cuales lo puedas poner, como dije anteriormente, el link verde con Array en Robben, que era la razón principal, o es la razón principal por la cual podemos contemplar a este jugador, y también tienes a Klyber, que como dije anteriormente, es un maldito jugadorazo, en cuanto a los apartados individuales de este Malen, el ritmo es un 10, no hay ningún problema en ese apartado, especialmente junto a ese posicionamiento que tiene el jugador, se encuentra muy seguido en áreas muy peligrosas, y pases filtrados son muy efectivos con este tipo de jugador, el tiro es un 9 bastante sólido, la única razón por la cual no le doy el 10, es porque tiene esas tres estrellas de pierna débil, pero es un 9 bastante bastante bueno, no hay ningún problema en ese apartado, el drible es un 9 apenas llegando a 9, no se queda en el 8 el jugador, pero yo creo que la movilidad es uno de esos factores, que podrían verse muy beneficiados, en caso de que este Malen reciba la mejora, y el pase como dije anteriormente gente, es el apartado más débil de este jugador, a mí no me gustó nada la capacidad de asociación, no me gustó nada esa distribución que tiene el jugador, llega a fallar algunos pases que es muy importante hacer de manera efectiva, especialmente en escenarios complicados, y el físico es un 8 bastante sorprendente, en el sentido de que siendo un jugador con 1.79, yo no esperaba que fuera a aguantar tanto bola como lo hizo el jugador, aunque como dije anteriormente tiene la otra cara de la moneda, que es ese factor de drible, que sí se ve un poco afectado por el factor físico, la mejor manera de resumir a este Malen, es que es un jugador extremadamente chetado, pero que sí tiene sus limitantes muy marcadas, yo no lo contemplaría en escenarios competitivos muy complicados, y honestamente para tener un link verde con Arjen Robben, la mejor opción sin duda es Klyber, que a ese jugador yo definitivamente sí lo usaría en cualquier situación competitiva. Si les gustó este vídeo no olviden darle like, y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo que suba en este canal, tenemos un nuevo equipo de la semana, voy a tratar de cubrir la mayor cantidad de jugadores posibles, tenemos al menos 3 o 4 jugadores que llaman bastante la atención de la comunidad, y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde, ahora México los invito a formar parte de esta comunidad, y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del vídeo. Por el vídeo decirle a todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!